¿Qué onda mi gente de YouTube? En esta ocasión vamos a hacer el tag de la suerte Bueno, ¿de qué trata? Compré Todas estas tiras de rasca y gana Sí, se llama Rascale a los huevos al gusto Es un Nombre Un nombre de doble sentido Pero bueno, vamos a rascarle los huevos al gusto A ver si llegamos a ganar Dice, gana hasta $20,000 A ver si mi suerte está de mi lado el día de hoy No creo porque soy un maldito salado Pero vamos a ver Si ganamos esta cantidad A ver, miren, si tú ganaras $20,000 aquí, ¿tú qué harías con eso? ¿$20,000? No, $20,000 Pues ya rascármelos No, bueno, este No, pues invertir, invertir, invertir Invertir Bueno, yo me lo gastaría en $20,000 No, no mames Pues bueno, vamos a empezar con el video Vamos a ver qué tal Y vamos a empezar a grabar A ver, échame la cama para acá Vamos a cortarlos de dos en dos Están todos juntos Para que no llegan De dos en dos Para que no sea la tira tan grande Ya me dieron menos de rascarle los huevos, ¿eh? ¿A quién? Al gusto Al... A ver Empezamos Con estos dos Tambores, por favor Véngase Bueno, vamos a empezar a rascarle A ver qué tal Él con cariño Con cariño 20,000 Hijo 15 300 300 500 No No gané nada Mala suerte Cero Tan, 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 tan Cero O al segundo ¿A quién se le dedicas ese? Ese se lo dedico a ti Porque estás bien salado O al segundo A ver qué tal Mínimo cinco pesos Veinte Diez Doscientos Cinco Cincuenta Quince Nada Uff Estoy salado Ponle nombre Ponle nombre Dícale a alguien Esto va a ser para Oscar Porque está salado También Va el tercero Tenemos dieciséis intentos Para ganar Dos Veinte mil Veinte mil Cincuenta Cien Quince Cin Quinientos No mames Me dieron los más salados Esto es para Como no gané Para la señora Porque perdió sus llaves Antes de abrir el local Y supongo que también está salada Por eso me dio puro Pinche Cosa fea Va al cuarto Vengase Diez Cincuenta En todo sale Veinte mil Pero nunca sale Otra más Veinte Uy este me sudó Cinco Esto no se lo dedico a nadie Nunca deseo que alguien Tenga tanta mala suerte A ver Es que a ver ¿Cómo se llaman a esta? ¿Ráscale qué? Los huevos al gusto Yo creo que me los tengo que rascar Pues sí A gusto Compadre A ver Este huele a A que también va a perder A ver Con gusto Vamos a hacerlo con gusto A ver Vamos a rascarle Con más gusto Quinientos Cinco Cinco Vamos a ganar cinco pesos Cinco pesos Hoy salió por dos Entonces lo multiplico Aquí dice Si encuentras tres cantidades Igual 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 Cincuenta tres cantidades Iguales Ganas esa cantidad Si encuentras por dos Duplicas tu premio Somos ricos Hoy Señores y señoras Estoy de suerte Gané diez pesos Este es ganador Mamá te lo dedico a ti Los ganadores van de este lado Llevamos diez pesos Invertimos ochenta pesos Entonces Tenemos setenta pesos de pérdidas Muy bien Mal que sigue Qué actitud Qué charle Ah es que lo rasqué con gusto El pasado Uy Quinientos Cien pesos Cincuenta Diez 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 pesos Uh Con gusto Hoy vamos Por todo Porque me salió por dos También Entonces Diez por dos Son veinte Tú sí fuiste a la escuela Entonces teníamos Treinta pesos Bien Ahí estoy Ya pasó Tenemos menos Tenemos menos Pérdida ahora Menos pérdida Vamos Treinta pesos de ganancias Tenemos cincuenta De pérdidas Se podría decir que Vamos bien Todavía nos quedan Dos Cuatro Seis Ocho Diez Nos quedan diez Tenemos diez oportunidades más para ganar Por favor este me huele a doscientos mil Perdón Veinte mil Me huele a veinte mil Mira veinte mil Cien Quinientos veinte Cincuenta Este no ganó Bueno Lo quitamos para que no nos dé mala suerte Dios mío santo por favor Ayúdame ya Una ayudadita del cielo Señor A ver A ver Cinco Diez Cien Quince Cincuenta Veinte A ver si también está salado Vareado todo un poquito Me estoy enojando No puede ser posible La verdad Es que yo no le recomiendo comprar estas madres Porque Nada más te ilusionan Piensas que vas a ganar Pero Nunca te van a salir veinte mil pesos Yo creo que es una probabilidad de Cero en Un millón Uno en un millón Yo que sé Pero Una mala suerte esto Venga Nos quedan más intentos Vamos a darle Vale que sigue Venga Cincuenta Cinco Chingado me ilusiona cuando veo El cinco al inicio Diez Veinte Quince Quince ¡Azol! Me revienta la madre Chingado Voy a salir perdiendo ¿Vale que sigue? Ya no tienes esperanzas Ya no tengo esperanzas Dos Veinte mil Veinte mil Venga Otra madre Ya la cago No mames Una pérdida de dinero Esto Ah ya lo rompí Ya no vale Ya no vale Ojalá este no sal de cincuenta pesos Aunque sea Venga Ya cabrón Cien Quince En estos me tienen que salir mínimo quince pesos Veinte Cinco Diez No Ya no gané Ni madres No se gana nada ¿Cuántos quedan? Me estoy desesperando Me quedan cinco intentos Cinco Mugres Intentos Cinco Una Mierda Me dieron Maldita señora Tenía la mano salada ¿Cómo se llama la señora Para mandarle saludos? No sé Margarita Creo No sé Pámpila Pámpila De un pinche nombre salado Cincuenta Quince Veinte mil O sea Ni siquiera te ilusionan Dándote Dos de veinte mil Ni siquiera Nada más te echan uno y ya Ya lo estoy haciendo de mal gusto A lo mejor es eso Tengo que rascarle los huevos al gusto Respira 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 Rascarle los huevos al gusto Digo Al gusto Le voy a rascar los huevos al gusto A ver Con cariño Cincuenta Cinco Hijo Se me ilusionó Cinco Y podemos ganar Cinco pesos Y deshacer dos millonarios Cinco pesos Otra vez al gusto Al gusto Pero esta vez no hubo por dos Entonces son cinco pesos Llevamos Veinte Treinta Treinta y cinco pesos Bueno al menos Estamos recuperando un poquito Quedan cinco para recuperar la mitad Quedan tres Quedan tres Ya ha pasado No cinco pesos Ah cinco pesos para recuperar la mitad Sí Acércate aquí para que se vea Vamos a la toma aérea Ponme el drone por favor Cinco pesos Cien pesos Me voy feliz ganando cien pesos Quince Diez Ay se pensé que era de cien Maldita sea Dos Veinte mil Mira Lo que te digo Una mugre Ves Te sale veinte mil Señora Bueno Señores y señores A ver Deja a ver si se ve No se ve la ganancia Pero tenemos Últimos dos intentos Esto es triste en realidad Porque yo pensaba Ay que si me rascaba los huevos al gusto Iba a ganar algo Pero pues Treinta y cinco pesos no es nada Invertí ochenta De verdad No les recomiendo esto Mejor váyanse a jugar bingo O algo así Yo creo que tienen más probabilidades De ganar Que aquí Aunque parezcan abuelitos Pero Aquí no ganas nada Otro más Últimos dos Venga Con gusto Con gusto Cincuenta Quince Tiene que ser quince pesos Aunque sea Quince Esta vez vamos a ganar quince Vamos a ganar quince Quince pesos Si no hay por dos Pero bueno Ganamos quince pesos Ay por favor Cincuenta en total Cincuenta en total Bueno Treinta pesos de pérdidas Va mejor Vamos a recuperar En esta yo sé que vamos a recuperar Lo que invertí Velo bien Velo bien Ok Vamos a recuperar Lo que invertí Escucha bien lo que te estoy diciendo Esto va a ser de veinte mil Si si Vas a comprar otros Si si me compro otros Jalo Si si Te invito Una hamburguesa Del card junior No cualquier cosa Te va a ir bien Mira veinte mil Uno de veinte mil Uno de veinte mil Uno de veinte mil Esto es de veinte mil Yo lo sé Puede ser histórico Es el último Trae en quince Quince Cinco Diez En estos dos Tiene que venir veinte mil Yo lo sé Hijo Cincuenta Ni cinco pesos Veinte Señores y señoras El día de hoy Pues bueno Nada más ganamos ¿Cuánto? Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco pesos Pues bueno Mínimo Nada me fui En En ceros Recuperé Cincuenta y cinco pesos Invertí ochenta Fue poco la pérdida Pero en realidad Yo no les recomiendo Que compren Esta madre Se los juro No les da Premios más grandes De cinco O diez pesos Y si bien les vale Sale por dos Y terminan ganando Pero pues Yo no se los recomiendo Disculpame menes Hoy no nos podemos ir por No nos podemos ir por Por la hamburguesa Ni por la hamburguesa Wey Con cincuenta y cinco pesos No nos alcanza para Ni el combo estudiantil Ni con los cupones Que da la uni Wey Ni el descuento Ni con descuento Ni modo menes Ni modo Hoy los que vamos sin comer Invertí todo mi dinero Que tenía de la quincena Pensando que podía ganar Que inepto Fui al hacer eso Pero bueno Mi gente Hasta aquí llega el video Del día de hoy Espero les haya gustado Y se vayan emocionando Junto conmigo Con falsas ilusiones Con estas madres Y pues bueno Que me queda decirles Que nunca compren estas madres No son buenas Ok Nos vemos en el próximo video Bye Bye